También lo dejamos en el escenario de Buena Visión y gracias por visitarnos. Y mi corazón quiso enloquecer y no comprendí hasta aquel momento que no me querías, que falsos fueron tus besos. Y mi corazón, oh llora en silencio, sufre tu partida por el daño que le has hecho. Es que yo anhelaba tu amor verdadero y mala mujer, mataste mis sentimientos. ¿Por qué jugaste con mi corazón? ¿Por qué jugaste con mis sentimientos? Lo tuyo fue un amor de cartón, que se vuela fácil con el viento, es que mataste toda mi ilusión. Me enamoraste con tus dulces besos y aquí me tienes llorando tu traición. A otro perro con ese hueso me enamoró. Con sus besos me ilusionó, con el aroma de su piel, ella me cautivó. Pero qué tonto fui al creer en su cuento de amor, y ahora como idiota estoy pagando mi error. ¿Por qué jugaste con mi corazón? ¿Por qué jugaste con mis sentimientos? Lo tuyo fue un amor de cartón, que se vuela fácil con el viento, es que mataste toda mi ilusión. Me enamoraste con tus dulces besos y aquí me tienes llorando tu traición. A otro perro con ese hueso. Si yo te quería y si yo te adoraba, eras tú mi niña, mi reina, mi amada. ¿Por qué jugaste con mi corazón? ¿Por qué jugaste con mis sentimientos? Y yo en mi corazón llora en silencio, sufre tu partida por el daño que le has hecho. ¿Por qué jugaste con mi corazón? ¿Por qué jugaste con mis sentimientos? Y es que yo quería un amor verdadero, pero tú, mujer, mataste mis sentimientos. Y sigo aquí pensando en lo que me has hecho, mala mujer, no tienes sentimiento. Eso conmigo no va. ¿Por qué jugaste con mis sentimientos? Si fuiste tú la que fallaste y ya no como cuento. Me enamoró, me cautivó con sus lazos. Me enamoró, me enamoró, me enamoró, me enamoró.